diluir en nadería el crimen contra la csj por eduardo mackenzie el gran esfuerzo mediático de gustavo petro es ahora diluir y borrar el crimen de retención y o secuestro de los magistrados que trabajan en el palacio de justicia de bogotá él espera poder transformar ese gravísimo episodio del 8 de febrero en una vagatela no fueron secuestrados nadie salió herido justificó los ocupantes de la casa de nariño ante la prensa petro llegó a calificar de decente lo que hicieron los energúmenos ante la sede de la corte suprema de justicia no hay más petición de los manifestantes que esencia la vara con la que él mide el asedio de cinco horas al alto tribunal el envío a ese lugar de una tropa de extremistas armados de matracas y piedras y quién sabe qué otras armas tenían bajo sus indumentarias para que entraran al palacio de justicia les cobraran a los magistrados de la csj su independencia es la de un demente no hubo delito alguno pues nadie fue secuestrado nadie murió ni fue herido ni quedó estropeado de por vida petro pretende inculcarlo en opinión una doctrina abyecta desde que no hay sangre y salvajadas las acciones nuna otra cosa es lo que deben estar pensando las víctimas los magistrados que sufrieron ese asalto y sus familiares sobre todo los magistrados que tuvieron que ser evacuados en helicópteros no les hicieron correr riesgos no fueron ellos heridos moralmente no les quedarán secuelas psicológicas no recibieron el tétrico mensaje que petro les transmitió con esa cobarde irrupción de provocadores petristas con ese asedio petro les digo miren bien cómo se comportan con mis intereses pues en cualquier momento en cuero los puede apalear la operación en bogotá contra el palacio de justicia el segundo ataque que sufre esa institución a manos de asaltantes del m19 desde 1985 fue un delito premeditado y bien ejecutado fue el típico ataque híbrido altamente peligroso por su objetivo y por el atroz precedente del 6 y 7 de noviembre de 1985 pero disimulado bajo el disfraz de una protesta de gente iracunda acto que terminó relativamente bien gracias a la actuación de la fuerza pública y de los medios que informaron rápidamente y con exactitud sobre la forma que había tomado la protesta en bogotá ese asalto en el que se notó la presencia de ex guerrilleros con sangre en las manos fue también un acto que lanzó una amenaza a otros pilares de la democracia no sólo a la csj y a los otros tribunales de esa misma sede fue un mensaje enviado al congreso de la república si los senadores y representantes no se someten a los planes destructivos de petro las huestes embanderadas iracundas entrarán al capitolio para cobrarles las cuentas para restar la importancia ese asalto gustavo petro trino los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados no hubo ningún magistrado río no hubo ningún magistrado sacado en el helicóptero y no hubo un secuestro y según semana lanzó con frío cinismo siempre pudieron salir entrar como quisieran no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron igualmente acudió a la bomba pirueta de la personalización las víctimas no eran los magistrados era él no hubo peligro ese día y el peligro fue un invento de la prensa pues ese día él no fue atacado por nadie lo dijo así yo salí caminando en palacio nariño no había helicóptero ni siquiera los de la presidencia no había necesidad cree petro que hay una gota lógica en esa respuesta petro ha llegado al colmo de traer nada la culpa de lo ocurrido a pecoe y a los otros sindicatos según él el bloqueo de la csj fue ejecutado contra sus órdenes me corresponde a pagar dijo a quienes quieren prender incendios petro es desleal hasta con sus propios socios y cómplices quiere que olvidemos subir acundo mensaje en donde le exigió a los sindicatos sobre todo a la cut y a pecoe que realizarán la máxima movilización popular por la esencia y la movilización popular general contra una imaginaria ruptura institucional que venía de la csj y de la fiscalía general petro trabaja para que olvidemos que el convocante las protestas que terminaron en el secuestro los magistrados y el personal de la corte suprema de justicia es él eso no es todo petro trata al mismo tiempo de culpar a los propios magistrados de la csj de ser los promotores de los disturbios los magistrados se enfurecieron a la gente insinúa por no haber elegido el nuevo fiscal es el mundo al revés es el mundo de petro con sus acostumbradas pullerías tirar la piedra y acusar a la víctima los violentos estaban apostados en ese lugar pues respondieron el llamado de petro para impedir el golpe de la csj esa visión podrida de la acción gubernamental es la que los colombianos no soportan un día más la prueba son las excelentes declaraciones de los más importantes jefes de las tendencias políticas y de valerosos responsables de prensa como vicky dávila y los millones de textos en las redes sociales que acusan a petro de ser el causante de los estragos del 8 de febrero de 2024 ahora falta la respuesta de la rama judicial la cual tendrá que calificar los hechos violentos contra la sede de la corte suprema de justicia y definir la responsabilidad que tiene el presidente en lo que sucedió en esa jornada y falta además la acusación ante el senado por la comisión de investigación y acusación de la cámara de representantes por los actos u omisiones del presidente petro que violaron la constitución y las leyes